Ey, Carlos Bracho, pa' las muchachas y los muchachos, esta es la cumbia ma, esta es la cumbia. Prendiendo el turreo con RKT, ando en Buenos Aires pero no avisé, girando en las villas tomando un fernet, aquí reservado a los 420. Esto suena a boletas, RKT, de marca y etiqueta, sonando cheto y partiendo en todo el planeta, pa' que las muchachas no se queden quietas, tremendo beta. Esto suena a boletas, RKT, de marca y etiqueta, sonando cheto y partiendo en todo el planeta, pa' que las muchachas no se queden quietas, tremendo beta. Baja el telón, sube el telón, hay una fresa, que me confiesa que le encanta el meteo, se pone piola, no sabe a qué hora regresa, pero hasta abajo que esta noche es de perreo. Mueve ese culo como reina TikTok, toma tu shock que me dejas en shock, yo te rescato que me tienes bien hot, después del pariseo nos vamos para un club. Te pones fácil, te pones, te pones, te pones, te pones, te pones fácil, te pones, te pones, te pones fácil, te pones, te pones, te pones, te pones, te pones, te pones, te pones fácil, fácil. Esto suena a boletas, RKT, de marca y etiqueta, sonando cheto y partiendo en todo el planeta, pa' que las muchachas no se queden quietas, tremendo beta. Esto suena a boletas, RKT, de marca y etiqueta, sonando cheto y partiendo en todo el planeta, pa' que las muchachas no se queden quietas, tremendo beta. Prendiendo el turreo con RKT, ando en Buenos Aires pero no avisé, girando en las villas tomando un fernet, aquí reservado a los 420. Esto suena a boletas, RKT, de marca y etiquetas, sonando cheto y partiendo en todo el planeta, pa' que las muchachas no se queden quietas, tremendo beta. Esto suena a boletas, RKT, de marca y etiqueta, sonando cheto y partiendo en todo el planeta, pa' que las muchachas no se queden quietas, tremendo beta. Carlos Bracho, pa' las muchachas y los muchachos, Ever Music, RKT, RKT, RKT. Carlos Bracho, pa' las muchachas y los muchachos, de acá de la boca, con el arte, por encima de todo. Como una 4, pa'. Colegitante. Oошen los tigos.